En el Rey de Reyes del año 2000 se enfrentaron como muchas veces Minisicui y El Gato. Minisicui por esa época muy famoso, muy glamuroso y El Gato, un joven de un barrio popular. Pues Minisicui trató de burlarse del gato por la pinta de bandera que él decía, pero El Gato le salió con una muy 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 buena trova de oro. Si a usted le gusta la trova, por favor, antes de irse, regáleme un comentario y no olvide suscribirse. ¡Gracias!